Ari, vete, no, 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 bueno, vete Hoy besaré a Sergi, cueste lo que cueste Sergi y Martín han venido dos malditas horas antes de que acabe el maldito colegio Deberían de estar en el colegio, ¿qué hacen en casa? Como responsable voy a echarles la bronca Y Ari, ¿dónde estás? Han escapado ellos, pero Ari se ha quedado Y están tramando algo muy, pero que muy tocho Eh, chicos Eh, ¿clases aquí? Pensaba que estabas en clase Bueno, creo que en clase los que deberíais de estar sois vosotros, ¿no? ¿Y tú? No, yo no, yo puedo salirme del instituto cuando yo quiera No Sí, porque soy de secundaria y tú eres de primaria Así que Martina, relájate y espabila No, no, a mí no me haces eso porque últimamente estás muy chula, ¿eh, tú? Chulo tú Estás últimamente muy chula, yo voy a llamar a los papas Y voy a decir, la Martina se escapa Te faltan narices Sí, pero a mí no me empujes, niña Te faltan narices No, para Te cojo así, te cojo así ¡Ay, mierda! Te cojo así ¡Suéltame! Te cojo así, Martina ¿Quieres que te suelte? ¿Quieres que te suelte? Suéltame ¿Quieres que te suelte? ¿Vale? Tres, dos, uno ¡Ah! Martina, te te suelto Pues no te pongas chula, ¿eh? ¿Y tú, Sergio, qué? ¿Qué haces, Sergio, en casa? Yo ponía ¿Qué haces, Sergio, en casa? Porque sus padres saben que están aquí Hoy plegábamos antes Sí No Dos horas antes plegábamos Sí, ¿y Aria dónde está entonces? Aria es una pringada y se queda de haber Ah, sí, ya, refuerzo Sí Vuestro día acaba en dos malditas horas No Sí ¿Por qué lo digas tú? Venga, venga Es de ver, chicos Como yo os vea dos horas antes Llegar otra vez a casa Os lo prometo que vais a tener una bronca del común Y un castigo Te quiero ¿Lo entendéis? Venga, venga, venga Venga, venga Tira Deja no hablar con Sergio Venga, venga, venga ¿De qué estáis hablando? Vete, tú, vete Venga, venga Como que Martina y Sergi están hoy Hola, princeso Hola, princeso Así nos descubre, tío Así nos descubre lo que íbamos a hacer hoy, tío Sergi y Martina están ahora mismo súper mega como rebeldes, ¿no? En plan, que cosas están haciendo y llegando dos malditas horas antes a la maldita casa Es que no lo entiendo, os lo prometo No entiendo absolutamente nada Espero que no nos pille Bueno, cuando Aria llegue del cole Se varía de que flipas Martina, ¿qué hace hablándome así? Creo que es la primera vez, en serio, que me está hablando así, Max ¿Tú te puedes creer que Martina me esté hablando así? Es como si tú de repente cojas y me empiezas a ladrar, Max No tiene sentido ¿A que no tiene sentido? Tú lo único que tienes que hacer es abrazarme, princeso Abrazarme Oye, Sergi ¿Tú crees que las cucarachas hablan? No ¿Entonces Aria, que es un caso en especial, o qué? Y además ayer te pidió salir, qué fuerte, de verdad Yo no me lo puedo creer Pero es que no lo entiendo Está como súper mega ultra rebelde Y cuando las chicas empiezan a estar rebeldes Es porque creo que le está empezando a gustar un chico Pero ya sé que tú y mi mental no dijiste que no Porque tío, te raya una diosa Compara una cucaracha con una diosa Es que no te entiendo Es que no sé, estoy rayao ¿Rayao de qué? Estoy rayao, no sé Bueno, pues ya Mira, la próxima vez que te presentes una chica Dirás, mira, a mí me gustan las cucarachas Sigo estando rayao Con eso no me vas a quitar la rayao ¡Arte, venida del cole! ¡Y pasada! ¡Ari, ha venido del cole! ¿Qué tal tú? El cole, ¿qué tal? Muy bien Solo que no me he cruzado a Sergini Martino ¿No? No Hay más peces en el mar Pero yo soy el pez más bonito De todos ¿No me ves? Eso no lo dudo Ahora Pues entonces quiere decir que te gustó Puedes decirlo, estamos en confianza Es que sabes lo que pasa Que han venido dos horas tarde Y no sé por qué Pero ahora mismo están en la habitación Solos Así que Ari ¡Ari, Ari! Solo te digo, Sergi, que hoy voy a hacer una cosa muy arriesgada Si me sale mal Bueno, se volverá a intentar Hay un plan B Pero si me sale bien, seré la diosa Seré la mejor de las mejores Y esa cucaracha Es fácil ¿Qué haces cuando ves una cucaracha? La pisas Pues lo mismo haré yo con ella Tanto mentalmente como físicamente ¿Pero qué cosa? Ya lo descubrirás más adelante ¡Pero explícamelo! Sergi, la curiosidad mató al gatito ¿Lo sabías? Ari, Ari, espérate, espérate Que te tengo que contar una cosa Pero espérate Espérate, espérate, espérate Porque creo que se va a liar un montón Ari, espérate Ari, no entres No entres ¡Quieta, quieta, quieta! Ari, espérate Espérate, espérate ¿Qué? ¿Quieta? ¿Qué? No Quieta, quieta, quieta Espérate Espérate Primero tenemos que hacer la actualización De mi día a día Y del tuyo del cole Porque hoy no lo hemos mostrado 8 y 36 de un martes 13 de septiembre La verdad es que llegamos un poco bastante Pero bastante, bastante tarde A dejar al colegio a las niñas Ellas entran a las 9 Y nosotros a las 9 y media Por lo cual hay que ir corrando al cole Si es que para que me veáis O sea, aún tengo los malditos despertadores aquí Así que vamos, 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 vamos Pues la verdad es que estoy ya empezando a estar cansado Y reventado de despertarme tan pronto Porque es que me acuesto super mega ultra tarde Preparando todos los vlogs diarios por vosotros Así que nada, vamos al cole rápido Que llegamos tarde Nos dirigimos rápidamente al cole Surfeando todas las carreteras posibles Y curiosamente había muy poca gente Comenzamos la primera clase Y la verdad es que fue bastante bien Incluso utilicé por primera vez la regla Fue bastante aburrida la verdad Simplemente apuntamos muchas cosas y ya está Y obviamente me comí mi boli Y la verdad es que absolutamente nada más interesante El resto del día me lo pasé igual Simplemente en última fila Escuchando, escuchando Y escuchando a los profesores Obviamente cumplí mi hora extra de todos los días Hoy tocaba matemáticas Después de eso nos fuimos directamente para casa Y es que voy a entrar a esta habitación y les voy a matar Que se va a liar ahora mismo Pero Ari, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente Antes de que maldita mente Entremos en la habitación y se vea pardísima? Pues obviamente suscribiros Y que sepáis que hay vlogs diarios a las 8.40 Absolutamente todos los días Vais a poder ver nuestras cojipinos Absolutamente todos los días, señores No sé ni idea lo que estoy haciendo porque estoy ultra, mega, super nervioso Vamos a intentar retirar en este vídeo A los 75.000 likes que últimamente lo estáis reventando con los vídeos Y ahora sí que sí, Ari, 3, 2, 1 ¡Aquí a todos, sí! Hola Ari, te lo prometo por mi madre que estaban aquí Te prometo por mi madre que estaban aquí Te prometo por mi madre que estaban aquí ¿Serge? ¿Martina? ¿Te imaginas que están escondidos en algún armario juntos? En plan super mega ultra abrazados ¿Qué haces eso, tío? Perdón, perdón, Ari, que sé que... No, tío, ¿en qué estamos haciendo en esta habitación juntos? Pues no sé, ¿qué está haciendo eso? La de Martina, la mochila de Martina ¡Hostias! La puta mochila de Martina La ventana La ventana ¿En serio? Mira, o sea, simplemente con el hecho de que Martina tenga la mochila escondida Pero tiene la maldita mochila Es imposible que hayan llegado hace dos minutos Porque tú las has visto salir de al cole Decían que se iban al baño y no han vuelto ¿Los dos juntos? Sí Ari, creo que lo que está pasando en casa a ti no te beneficia absolutamente nada O sea, que Martina se esté juntando con Sergi Yo te lo digo No, ya lo sé, pero tío, no me lo digas así Ya lo sé, no me lo vuelvas a decir, tío ¡Madre mía! Pero ahora no te reyes conmigo No, pero me lo estás diciendo No, yo simplemente te quería demostrar que Sergi y Martina estaban dentro de la habitación Ya lo sé, pero ¿qué hacían juntos en la habitación? Ari, pues no sé lo que hacen juntos ¿Por qué han venido aquí los dos juntos? Es que no sé lo que hacen juntos Pero me parece muy raro porque tú ayer le pediste salir a Sergi Sí, pero dijo que no sabía si sí o si no Si no me ha dicho que no, puede ser un que sí Bueno, tiene que ser un sí, 100%, un 51% al menos, tío ¿Y por qué está con la otra cerda? ¡Malpa! ¡Jopé, tío! ¿Por qué? ¿Por qué no te voy a decir con otra persona? Ah, no, que no te quiere nadie Solo te quieren mis sobras O sea, madre mía, chaval ¡Jopé, tío! ¡Madre mía! ¡Jopé! La verdad es que... Te digo que... En el mundo hay muchas personas Ya lo sé Pero la que se está liando en casa Te digo yo Que no es absolutamente nada normal Pero yo no estoy ni de tu parte ni de la de Martina ¡Perfecto! Yo solamente estoy... ¡Adiós! ¡Hala, perfecto! No, perfecto, tío No estoy ni de tu parte ni de la de Martina Y estás conmigo encima Pero ¿qué quieres que me posicionen entre tú y Martina? Sí ¿Pero cómo voy a hacer eso? Si tú eres mi hija y yo, mi hermana ¿Lo ves normal, tío? ¡No sé! Que se está liando con mi ex ¿Has dicho liando? Sí ¿Las has visto besarse? No, pero los he visto coqueteando Pero no los ves, tío, que están todo el día aquí cerrados Y se tienen que ir los dos juntos por la ventana Y tienen que escabullarse del cola ellos juntos Y como los voy a besarse Es que la mato La mato No, 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 la mato ¡Ari! Menudo portazo acaba de dar Vale, Ari está Acaba de dar un portazo Y Arta sigue ahí grabando Y Ari lo que ha dicho Lo peor que puedo hacer es besarme con Sergi Así que en el final de este vídeo Voy a besarme con Sergi Lo siento, chicos Si no estoy tan activo en el vídeo Lo que pasa es que después de tantas horas Del maldito instituto Me acabo con la cabeza destrozadísima Entre que me van las cosas mal En el instituto Entre que los niños la están liando Pardísima en casa Literalmente mi cabeza Es en plan Pum, 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 pum Explosiones Y estoy intentando traeros vlog absolutamente diario Absolutamente Todos los días a los 8.40 No olvidéis activar la alarma Ponerlo en los comentarios lo que tengáis La puta alarma activada Porque esto es súper, 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 súper Fucking épico Estoy apoyando los vídeos más que nunca Nunca Pero creo que ahora toca el turno De solucionar y de cerrar El tema de Martina Sergi Y Ari ¿Con quién se quedará Sergi? Hoy al final del vídeo Lo descubriremos Ari, no te preocupes, ¿vale? Que todo va a salir bien ¿Vale, Ari? La Ari está súper mega Ultra rayada, tío Vamos a dejarla una horita Y vamos a intentar Alegrarla con alguna cosa Porque creo que hoy se va a liar una parda No sé lo que va a pasar Pero creo que hoy Todo esto explota La verdad es que como veis En el día de hoy Literalmente solamente hay Malditamente buenas noticias ¿Qué cabrón le está pasando A la maldita piscina? ¿Por qué se está poniendo Malditamente blanca? ¿Por qué no entiendo Absolutamente nada? ¿Qué es lo que está pasando Aquí, por Dios, el agua? Agua, tengo una pregunta Aunque el agua no habla Porque agua es agua Y no una persona Y las personas somos 70% agua Oye, si el agua se pone así Y yo soy un 70% agua ¿Yo también me voy a poner así o qué? Espero que no Oye, ¿por qué me has traído aquí? Bueno, Ari, pues porque Te quería enseñar que ¿Sabes qué? Pues yo como Jesucristo harta Ya sabes que yo de vez en cuando Hablo con Dios Hablo en plan Hola, Dios ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Quieres venir a casa? ¿Quieres venir a Maximo House? Y dice, sí Pues he bajado una nube Mira, sí He bajado literalmente una nube ¿Qué? Y la he puesto en la piscina En plan ¿Esto qué es? De vez en cuando me gusta Hablar con mi pana, el Dios En plan, el creador del mundo Oye, ¿esto qué es? Pues es una nube Te lo estoy diciendo Estás tocando las nubes Estás tocando el cielo Estás tocando las cosas De Dios Que las nubes son vapor Harta No son vapor Da igual si son vapor o no son vapor Mi pana, Dios ¿Qué haces bebiendo eso, Ari? No, estaba oliéndolo Ari, ¿qué haces? Mira, como te bebas eso A lo mejor A lo mejor mañana No tenemos a Ari por aquí Pero bueno Esto huele a jabón ¿Tú crees que esto es jabón? Sí, yo creo que... Pues sí Estas gafas, Ari, no te quedan muy bien ¿Qué dices? La verdad es que no Se me quedan genial Estas gafas no te quedan absolutamente nada bien Váyate harta Yo lo siento muchísimo Pero parece una maldita mente Superestrella de los años 80 Mira, si es que déjame las gafas Déjame las gafas Que me ponga a bailar Me ponga a bailar Déjame las gafas Sin las gafas No existe el baile A ti te queda como una mosca Parece una mosca muerta Soy una maldita mosca muerta Martina, agáchate Estoy junto a mí Vale, aquí está la piscina Así que 3, 2, 1 Puedes abrir los ojos y te vas para adentro Te vas tú detrás Ostras A que literalmente parece como si fueran las olas de un mar Sí, sí Las olas de un mar contaminado Bueno, no pasa nada Martina Yo creo que si nos metemos ahora mismo en la cabecina En plan Te pones así Y pues ya está Ya estás bañada Ya estás duchada No, en real Huele a fire No sé lo que es eso Pero ojalá fuera champú Ojalá en vez de ducharme Mi maldita ducha Me tuviera que duchar En una maldita vecina Aquí no te laves las manos ¿Tú haces así? ¿Tú haces así? Y ya está Y desinfectado Chulísimo Ya está, perfecto Para tu casa A ver Martina ¿Qué me quieres confesar? Dime, ¿qué quieres? Vale, siéntate ¿Siento? Hazme un masaje Esclava ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Va, a ver, esclava Hazme un masaje Martina Mira, me voy a dejar de rodar Si te voy a contar A ver Me gusta alguien ¿Qué? Se llama Se llama Arta Es que te flipa Arta Te alucina Arta No Te encanta No te encanto No No te encanto Eres mi maldita hermana Y no te encanto No te encanto Martina Me gusta Sergi ¿Qué? Espera, ¿qué acabas de decir? Nada ¿Qué te gusta quién? Me gusta el chocolate Martina, ¿qué te gusta quién? Me gusta Sergi ¿Qué? Me tiro, ¿eh? Te has enfadado Me tiro, ¿eh? Claro, como quieres que Sergi sea con alguien Me tiro, ¿eh? ¿En serio te vas a enfadar conmigo por esto? Martina, ¿pero cómo te va a gustar Sergi? ¿Cómo te va a gustar Sergi? Martina, que por favor Sergi es el exnovio de Ari Me da igual Tú sabes el pacto de la vida A tu exnovia nadie la toca No sé, imagínate que viene aquí el calvo Imagínate que es tu mejor novia Viene el Acar, que es tu mejor amigo Y te roba la exnovia Nada que ver porque es tu exnovia Sí, pero en Acar se le cae el pelo Y es tu ex mejor amigo Y se convierte en otra cara No, porque es tu mejor amigo Ya, pero, o sea, ¿tú entiendes que cuando yo, por ejemplo... Chaval A mí no me llamé chaval, ¿eh? Niña queso, niña rata ¿Qué te está pasando, eh? A ver, chaval Chavala, ¿qué te pasa? Que me gusta Sergi Y ahora yo, ¿qué hago? Es que yo no me puedo posicionar Pues, ayudarme No, yo es que... Ayudas a Ari y a mí no me ayudas Es que siempre me dejas como la mala Que no estoy llamando a nadie, Martina No, venga, que tienes un fabricismo que no te lo quites de la cara ¿Qué me dices, Martina? A ver, escúchame Sois dos chicas aquí en casa Que estáis esperando por el mismo chico Y ella es mi hija Y tú eres mi maldita hermana Y dime que es una broma No, no es una broma ¿No es una broma? Y ahora yo, ¿qué hago? En plan, ¿te gusta a ti? ¿Le gusta a Ari? ¿Vais a la misma maldita clase? ¿Le gusta a Ari? ¡Qué rata calva! Pero claro, tú, Áurea, conmigo También es el chip Pero con Ari te quedas igual Ay, no, me da igual Como es mi hija Pues me voy A Ari y a Martina Le gusta el mismo chico Las dos se pelean por el mismo chico Y las dos están en casa Y el mismo chico está en casa Por lo cual, ya os digo yo Que hoy se va a liar ¡Pardísima! Parece que está ahí No sé qué está haciendo Estará pensando Estará reflexionando Sobre la vida Y sobre los amores Así que ¡Cuidado! ¡Serdie, ¿qué haces? Venga, levanta de ahí ¡Hombre, cocodrilo! ¡Hombre, cocodrilo! Ven aquí, hombre ¿Qué haces ahí? ¡Levanta, hombre! ¡Levanta! ¡Levanta! Que te veo así en el culillo ¡El culillo! ¡Va! ¡Bim, bim, bim! ¡Vamos! Que obviamente no te iba a tirar Pero va Espabila ¡Spider, Serdi, va! ¡Uh! ¡What the fuck, bro! Tú sabes que yo tengo Información confidencial, ¿no? Sí Tanto de la parte de Ari Tanto de la parte de Martina Sí Entonces, partiendo de esa base De la única parte Que no tengo información confidencial Es de tu maldita cabecita Así que Ya me estás diciendo Tu maldita parte confidencial ¡Sergio! ¡No lo voy a hacer! ¡Sergio! ¡No! ¡Parte confidencial! ¡No! 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 Sergio, parte confidencial ¡No! ¿Te gusta Ari O te gusta Martina? 50-50 ¿Cómo que 50-50? ¿Sergí? ¿Cómo que un 50-50? De los antiguos cantales de gestas Como ellos decían Un hombre solo puede estar enamorado de una dama ¿Cuál es tu dama, Sergio? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es tu doncella? ¿Cuál es tu princesa A la que tanto tu corazón añora? Tanto tu corazón ama Tanto tu corazón Echa de menos En las noches Blanquecinas De esta ciudad Las dos Sergi confiesa Si de repente ahora mismo Te diera la posibilidad De quedarte con una Y rechazar a la otra ¿Con quién te quedarías? ¿Y a quién enviarías Lo que viene a ser Para su casa? No lo sé ¿Y si las dos te piden salir a la vez? Pues no sé qué pasaría la verdad Real que si llegamos a 75.000 likes Y absolutamente todo el mundo Se suscribe Haremos un vídeo Diciendo a Martina Que le pida salir a Sergi Y a Ari Que le pida salir a Sergi A la maldita vez A ver con cuál de las dos Se queda solamente Si vosotros reventáis Este pedazo de vídeo Dejáis un mundazo de comentarios Ahí abajo Como siempre Le dejáis un pedazo de like O suscribís al canal Que es totalmente gratis Y activáis la fácil La ventina de la alma A las 8 y 40 Absolutamente Todos los días Porque es real Que cada vez Somos más Y más Y más Y más gente En la maldita Maximum Squad Así que no te lo pierdas Y únete con nosotros Ari ¿Qué te pasa? A ver Ari Entiendo Entiendo No, no No lo entiendes Si lo entiendo Y hazme caso En mi caso Que yo por B o por A También estoy pasando por lo mismo Tú me entiendes La gente sabe de lo que estoy hablando Por lo cual Ari Somos actualmente Dos estrellas Que han coincidido En el camino Del despecho del amor Por lo cual No nos queda nada más que hacer Que simplemente Que pase el tiempo Y ya está O sea No hay ningún tipo de problema La vida sigue Y ya está O sea ¿Te vas a morir Porque Martina se haya ido con el otro? Sí No te vas a morir Ari Sí No es algo que te mate A lo mejor te pinchará en el corazón Pero Hazme caso Que no se ha ido con él Mira yo de verdad Que acabo de hablar con Sergi ¿Qué? Acabo de hablar con Sergi Y acabo de preguntarle Si le gusta Martina He dicho que le gusta Martina Un 50% Pero que tú también le gustas O sea Que sigue sintiendo cosas por ti Y como yo Pero Martina también Sí Pero como yo muchas veces te he dicho Una carrera No es como empieza Es como acaba Por lo cual Tú tirada en la maldita cama Con el peluche de Max No estás ganando la carrera La estás perdiendo Por lo cual Levanta Ese culo gordo que tienes Y maldita Vente Vamos a liarla Ari Vamos a liarla Te vas a caer Ari dale Esa sonrisa Te llevo de crucero Y te llevo de crucero Así que levanta Maldita niña Levántate Y besa por el amor de tu vida No seas estúpida Lo único que tienes que hacer De verdad Es motivarte Y ir a por él Y hablarle Solucionar las cosas Porque no hay nada mejor Que literalmente coger Y hablar las cosas Vale Así que ven aquí Dame un maldito abrazo Y a dónde tienes que ir A dónde tienes que ir A dónde tienes que ir A por quién A por sí A por sí A por quién No lo escucho A por quién A por quién A por sí A por quién A por qué Pues es para mí la Ari No seas estúpida Y ves a buen chico Que te gusta Tienes que conquistarlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Si realmente te gusta Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo What the fuck Dejame Lideralmente Martina Сейчас у меня Просто Башка Обзорвется No me da igual Tu me da Что Что Ты сделала Передари ¿En serio Martina? Tan en serio Como yo Martina ¿En serio Martina? Ты мне Realmente ¿Te Tienes que ¿Te ¿Te No No La tengo bien Puesto ¿A Sabes? Martina Real Que de verdad Que no Entiendo Absolutamente Nada Otra vez Me estás demostrando Con tu carácter Que tienes Un favoritismo De la hostia Haga lo que Haga Ari Déjame 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 No salía una Ari Vete Ari Que me vayas Que no No quería Hacer eso No quería Hacer eso No quería No quería Que pasase eso Ari Ari Vete No 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 Vete Los Males Tintos Encima Tinta Males Sabía que iba a pasar Algo De las señales Ari Tranquila ¿Vale? No Te voy a dejar 5 minutos Aquí sola No Y quiero que después de 5 minutos No Vete Ya estés bien Vete No Tinta Dinta Tinta Tinta Josionen Canté Dossu Bueno, pues hazle like, yo estoy harta y ahora mismo estoy ultra mega super rara con lo que acaba de pasar Vive, al maximo Vale, Maximusquad, es el segundo dia que veo a una puta persona fuera de la nueva casa En el vlog de ayer también terminamos el vlog así, osea, con una puta persona, mirad, encapuchada Justamente la puta puerta No entiendo absolutamente nada Así que muchísimas gracias por ver absolutamente todo Yo soy harta y vive al maximo